Quintana Roo es el segundo de los tres estados del país que más crecieron de 2017 a 2018. El primero fue Baja California Sur, de acuerdo con México. ¿Cómo vamos? La entidad se colocó por encima de estados como Tabasco y Chiapas. El mayor crecimiento se dio en actividades primarias con un 14.3%. Quintana Roo se encuentra liderando a nivel nacional la recaudación estatal como porcentaje de valor agregado bruto, de acuerdo con información de la última actualización de las estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Con un 5.1% de crecimiento en la generación de Producto Interno Bruto, Quintana Roo se coloca entre las entidades con mayor recaudación en el país. Durante 2018, el PIB general del país fue de 2.1%. Sin embargo, Quintana Roo creció a más del doble, lo que se traduce en más oportunidades de desarrollo para quienes habitan en el estado.